... Yo no tengo suficiente dinero para eso Chua, ha caído 13 veces el chaval ese 193 zombies Madre mía, que burrada Nada, da igual, venga Es que como tratamos de 193 zombies aquí en este mapa Acá aparecen de todos lados, no me jodas Yo que sé Mapas normales del One of War Del Black O2, lo entiendo Pero en estos mapas que estamos aquí encerrados Y encima no vienen de ventana Si no vienen cuando les da la gana Ni donde dan la gana La verdad es que el Franco es bueno Que dispara a través de los compañeros y de todo Vamos Mira la mejora Impresionante Y el zombie no muere ¿Qué sabe? Ahora ya con 2000 puntos hago algo Ahí hay una valla, ¿no? Sí Aquí hay un poste Lo que ahora mismo no se ve No sé por qué se fue Creo, ¿no? Hasta adelante Pues el tío no sé por qué estaba así ahora Como antes le vi así de lado en la valla Pues me pensé Bueno, vamos a ver Madre mía Yo el franco este me quedo con él Al menos por ahora Madre mía Que pasada Y esta arma me la quedo Porque es la única que tengo mejora Y hace daño Que si no Vale, tengo que comprar speedcola también 650 Vale, me queda comprar speedcola ahí Lo de la electricidad de abajo Ok Vamos a ver de cuántas navajas muere Vale, ha murido la explosión Por probar Oh Aleluya Aleluya Murió Esperar que voy a por agua Bueno, vamos a ver de cuántas navajas muere Bueno, vamos a ver de cuántas navajas muere Ok, ya estoy Ah, viví otra vez Madre mía Estamos juntos Vamos juntos A puntos Vale, mierda Vale, mierda Juntos Yo quiero puntos Juntos 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 Yo 94 sambis quedan Madre mía Hombre, viendo el lado bueno A ver si voy a tener para comprar La bebida que quiera Tía Venga ya tío Mamón Hazte para atrás Chos Cómo me jode En serio Que se queden atrás de uno Es en plan de Sí, sí A mí no me dan los zombies Me la pela que le den al otro Venga ya Todo lo que tenía Lo perdí Por un tonto Tío Esto es lo que no me gusta De jugar con los guiris Estas situaciones Que te joden Una partida entera Ah, qué rabia me da tío Seguro que fue El veas a ese tío Seguro Sí, fue el de verde Sí, ya Ah Madre mía Con you? Si, pues no tengo balas para los perros Pero bueno Ya estoy otra vez en la misma Todo el dinero que tiene y nada, para comprar lo mismo otra vez Que no llego a las 5 ventajas Con el tío este Con el 950 Te da la munición otra vez Me gustaría saber que voy a hacer No tengo ni balas ni dinero 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 nada que no hago punto no tio que no quiero perder este arma no tio no me queda otra venga no 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 me lo creo si justo me la cambio sale municion se que tengo mala suerte no lo siguiente la arma que tiene este los hace desaparecer o que? madre mia hago un par de puntitos y le reanimo vale no le reanimo y No, 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 no. No hablo de tener titan ni nada. ¡Chacho! ¡Chus! Pero lo ves, todo el rato detrás mía, detrás mía. ¡Mata, mata! No quieres estar delante. Mira, tío. ¡Ay, Dios! Hay que jodense. ¡Madre mía! Vale. ¿Esta o esta? Esta me gusta. No, mamá. ¡Muere! 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 ¡Fueba! Hasta luego puedo hacer para tener 3000. Bueno, ya lo haré. Que no quiero olvidar todo. ¡Muere! Señalaré después porque tengo balas. ¡Muere! 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 En serio se ha puesto a jugar, tío. Todos apurados aquí. Nosotros aquí todos apurados. Y hasta porque le tocó esa, que si no... Y esta ahí se pone a jugar lo de la pistolita. ¡Madre mía! No, tío. ¡Vamos! ¡No! No quiero morir, tío. No quiero morir. No, 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 no. ¡No! Bueno. Aquí ha acabado la partida, chavales. Así que nada. Espero que os haya gustado y entretenido. Y si ha sido así, pues darle like favorito. ¡Hasta la próxima! Adiós. Nuestro mensaje.